Yo creo que parte primero de la vocación del docente, es el punto de partida. A esto se une también la estimulación al docente. El docente es el único trabajador en la sociedad que tiene que trabajar como si cada día le pagaran un millón de pesos. Sin embargo, lo pagan por horas, por horas clases. Yo creo que ahí hay que empezar a romper también paradigmas. Y unido a la vocación del docente, el interés por saber enseñar y el reconocimiento que se tenga a la enseñanza y el desconocimiento que tiene el docente de cómo enseñar. Es decir, los docentes, casi hay muy pocos docentes que estudian para maestros, excepto los que se graduan de la escuela formadora de maestros. Y cuando un docente llega al aula, ¿qué es lo que va a hacer? Imitar a los profesores que él tuvo. El imítalo. Si los profesores que él tuvo eran buenos, va a ser regular. Si los profesores que él tuvo eran malos, va a ser peor. Pero yo creo que lo más importante de esto es el poco reconocimiento social que tiene el docente. Cuando hablo de reconocimiento social en todos los sentidos. Hay países de una cultura un poco más desarrollada en el tema educativo, donde el maestro es una personalidad. Tiene mayor reconocimiento social. Y esto también, aunque no lo querramos creer, tributa a nosotros esforzarnos por aprender, por convertirnos en investigadores. Lo que sí está claro es que no vamos a romper paradigmas, ese paradigma tradicionalista, memorístico, si no contamos con docentes investigadores. Con docentes que estén actualizando constantemente los contenidos. Pero sobre todo, docentes que tengan no solamente conocimiento, sino también habilidades docentes y valores y actitudes que los tipifiquen como maestro. Yo creo que el sistema educativo no requiere una transformación, requiere una revolución total para poder cambiar. Es el único, es la única esfera de la sociedad que no ha evolucionado. La industria automotriz ha evolucionado en menos de 50 años, las telecomunicaciones igual. Y seguimos en la docencia en el sistema educativo, dando las clases como la dábamos hace 100 años. partiendo desde la propia autoridad educativa que te obliga a hacerlo de esa manera. Yo creo que lleva una transformación con mayor profundidad.